Sí, 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 eh, a ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Volaré el dron? Lo que pasa es que no vas a poder verlo mucho por fuera, porque no se abre, o sea, solo se abre esta lona, digamos. A ver, a ver, un besito, un cachito. Tú me dices. Ya. Ah, perfecto. Gracias.